Ese culis, ya viste como se rellena una pavloa, le pusimos adentro esa mermelada o culis, unas frutitas y ya la tenemos lista. No le pusimos crema porque obviamente la queríamos hacer vegana. Rápidamente, porque tiene que cocinar el mono una receta deliciosa, vamos a hacer este alioli. No lleva yema de huevo, no lleva leche, que sería una lactonesa, que es súper práctica y que se usa mucho en los últimos años. Lo que sí va a llevar es este líquido de la cofaba, de la cocción de los garbanzos, un poquito de ajo, si querés sacarle el brote, un ajito. Y lo que voy a hacer ahora es empezar a licuar y agregarle el aceite en forma de hilo, como si hiciéramos una mayonesa. También podrías hacer la gran aceite arriba y empezar a licuar, pero yo quiero que vos me ayudes, Joaco, así que te voy a pedir ayuda en ir agregándome el aceite. Ah, ok. Mirá, ¿está por acá el aceite? ¿Lo tenemos? Ahí lo fueron a buscar. Pará. Qué justito que llega este cable, le lichan una cosa increíble. Bueno, empezamos acá a mixear. Ahí va. Y vamos a ir integrando el aceite en forma de hilo. ¿Sí? Y tenés, no desperdiciaste nada. Con los garbanzos te hiciste una ensalada o te hiciste un hummus, como decía Joaco. Y con el agua de cocción no la tires, guardala y la vas a usar para merengues, para lioli. Más o menos la proporción que yo tengo, yo uso para esto es una parte de aquafaba y tres partes de aceite. Ahí también depende qué consistencia querés que tenga. Cuanto más aceite, más burbujas hagas, más espeso va a ser la emisión. Vamos muy bien, vamos muy bien. Acá le podés poner un poco de sal, un poco de jugo de limón y me traen unas papas fritas tremendas para poder mojar en este alioli de aquafaba que estamos haciendo en el laboratorio de cocineros del día de hoy. Ahí, mixeamos, mixeamos, mixeamos. Qué bueno que hoy no tengo pantalón blanco. Hoy casi me mancho. Con chocolate, con el aceite que estamos haciendo este alioli. Por eso son útiles los guardapolvos. Por eso nos ponemos, ¿no? No me pongo delantal mayo, Flor, no me pongo más, ¿no? Bueno, ahí vamos agregando. Si querés cortamos un poquito. Te tenía que haber dicho antes. Bueno, le falta todavía un poco de aceite porque le puse bastante aquafaba, pero así seguís mixeando, 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 hasta emulsionar. ¿Cuándo? Sí. Le puse demasiado aquafaba y entonces nos pide mucho aceite. Acordate que más o menos para la medida que usamos nosotros, le ponemos 100 de aquafaba y 300 de aceite. O sea, tres partes de aceite para una de aquafaba. Y tenemos ahí unas papitas que me trajo Elicha. Y directamente esas papitas las vamos a mojar en un poquito de alioli o para una tortilla de papas. Es una delicia total. Se está preparando el mono, ¿eh? Que va a ser matambrito a la jugaceta con cuatro cebollas, dijo. Está hermoso. ¿Se ve cómo va emulsionando? Se va poniendo cada vez más cremoso, más espeso. Ahí es porque hay un montón de burbujas, de gotitas de aceite que cada vez hacen que el agua se pueda mover menos. ¿Por eso hace que se ponga más espeso? Exacto. Bueno. Cuanto más batís, más aceite, más emulsionas, más tomado te va a quedar. Una vinagreta es como algo muy poco emulsionado. Tenés gotas muy grandes de parejas y el agua fluyendo mucho. Mirá cómo quedó, quedó increíble así. Y claro, más aceite, menos movimiento de agua. Más gotitas hacen que el agua esté más restringida. Bueno, mirá, ¿tenemos un bowlcito para ponerlo? Me trajeron unas papas fritas. Sí, un bowl. Un pequeño bowlcito de papas fritas, una pequeña porción. No, uno chiquitito para poner esto. Me trajeron un poco de merken para agregarle así, como para hacer unas papas fritas medio picantitas. Gracias. Y fíjate la textura que nos quedó. Nosotros lo hicimos con aceite de oliva, pero vos lo podés hacer tranquilamente con aceite de girasol. Nosotros teníamos acá oliva. Fíjate lo cremoso que queda este alioli. No le puse sal, me olvidé. Las papas fritas tienen. Las papas fritas tienen. Bueno, te doy una papas fritas a vos. ¿Hacemos chin-chin? Una papas fritas. Gracias por venir. Nada más. Gracias, Juaco. Síganlo en arroba ciencia y gastronomía con algunos guiones bajos. Un loguito muy lindo blanco y negro. Sí, lo pueden seguir ahí en redes. Bueno, gracias por venir, como siempre. Nos queda pendiente lo de los huevos. Cuando quieras. Aprendimos un montón. Nos comemos una papa frita con alioli. Y me voy a visitar al mono. ¿Me saco el delantal acá? ¿Qué decís? Bueno, me llevo una papa frita. Gracias.